Pensamientos e ilusiones que viven en muchas mentes Chamaquitos cortan a sueñar con ser delincuentes El hermano es la película, el villano o el malvado El que tiene un punto de droga y todo el área controlado Tener un caro el año pa' frontear con muchos guíes Un equipo que retumba y uno a los que brillen Tener tinte a los cristales pa' que nadie los vigile Pa' que todo el mundo comente, mexicano es el killer Me levanto en la mañana y voy directo al punto Venden la droga en la calle, es el asunto No tengo tiempo ni para almorzar Lo que tengo en la mente es tirar y tirar money Voy conociendo a mucha gente inteligente Casco dañado porque voy para el frente El tiempo pasa y el punto creciendo 15 empleados que ya tengo vendiendo Todo marcha bien porque estoy bien cuñado Si veo un tipo caliente me le voy de su lado Trato de ser una persona astuta Si veo a los agentes pues voy por otra ruta ¿Usted cree que tú disfrutas tu mundo de fantasía? Donde te persiguen estatales, federales y hasta el CIA Y es que antes tú dormía en tu casa tranquila Y ahora tienes la verse de que te cojan con un par de kilos Lo sigas con lo mismo socio Lo tuyo es la vida, la iglesia y lo mío es el negocio Hacer dinero en todos lados Mientras tú pierdes el tiempo en la iglesia arrodillada Arrodillado por ti pa' que puedas salir la flote Pa' que mi Dios te libre de la muerte y de los barrotes Según una sentencia en las costillas en los 29 Yo te hicieron el pico escucho y con mi Dios tú no juegues No es que yo juegue con tu Dios pero esto es lo que siento Valdades de este mundo a mi me gustan y no desmiento Y no me arrepiento haber yo hecho lo que he hecho Tú no me tires con piedras y descritales de usted Tal vez te sientas satisfecho de estar justificándote Yo seguiré al acecho y seguiré aconsejándote Ya es tiempo de que cambie esa mentalidad de ridícula Estás envuelto en Hollywood viviendo una película Ya es hora de que ni una vez se echa atrás tu pasado Y aceptes en tu vida que fue crucificado Si no sabes su amor por ti es demasiado Con él obtendrás mucho más de lo que has ganado Tú entiendes lo que yo he pasado Cuánto he sufrido, cuánto he llorado Tú no entiendes lo que yo he pasado Cuánto he sufrido, cuánto he llorado Tú no entiendes mani Que yo a ti te quiere Pero a mí, a mí nunca me he querido Yo siempre he estado solo mani Solo, solo Estoy cansado de lunas de mieles En carros y hoteles con falsas mujeres Que perricos huelen y dinero quieren Que se chave yo no te daré la llave Para que entres a mi casa En carros de todo y después escapes De efectos crimen como el cerro maravilla Si tú crees que en día sabes que yo te pago la bombilla mani Falsas amistades que usan mascarillas Necesitan que si ya te insistiamos porque tú tienes babilla Yo me apresuro a salir del camino oscuro Porque cuando caiga ese cantazo va a ser bien duro Y no te aseguro que tus panas aparezcan No me aseguro que todos desaparezcan Por tomar el camino por tomar el camino erático Porque eres el lunático maniático Conocido como el psiquiátrico Conocido como el psiquiátrico que a todas va Porque nadie te puede aconsejar Pero anda frustrado Pero anda frustrado Gaby bajo Con un vacío bien demasiado Sabe por donde va Ni lo que quiere Una falta de identidad que no se ve ni quien tú eres No tuve ayuda ninguna Mirando sobre la luna Viajando sobre la cuna Del agua de ella Ninguna Mi Dios Naciendo mi cuna Con un poder que me ajuma Velocidad como puma Que se derrame esta pluma Que se derrame esta pluma Tu no entiendes Lo que yo he pasado Cuanto he sufrido Cuanto he llorado Tu no entiendes Lo que yo he pasado Cuanto he sufrido Cuanto he llorado Pero escucha bien mexicano También se derrama la sangre del que te ama Es que si tú lo aceptas Cambiará todo el panorama Caerán las escamas Que te tienen cegado Se acabará el pugilato Y serás perdonado No te sien mexicano Y seguiré orando Busca a Cristo